hola hola bienvenidos a su canal vlogs y recetas jessy esta vez estaremos aprendiendo desde ceros cómo hacer este bonito pastel de cupcakes con temática de blanca nieves acompáñenme y vamos a comenzar con lo que son 360 gramos de mantequilla como observan esta está líquida lo que hice fue que la metí 20 segunditos al horno de microondas y listo vamos a agregarle también lo que son dos tazas de azúcar y la vamos a comenzar a batir vámonos ahora con nuestros ingredientes secos vamos a ocupar 480 gramos de harina en los cuales vamos a vaciarle 60 gramos de coco en polvo también le vamos a hacer ni dos cucharadas de polvo para hornear de hecho mi harina pues ya estaba cernida ya nada más la pese y le agregué la coco y el polvo para hornear esta la vamos a reservar ahorita para irle entonces a la mezcla que se está batiendo vamos a irle agregando lo que son 10 huevos poco a poco uno por uno a que estos se vayan integrando también vamos a agregarle una cucharada de vainilla esto es para evitar que nuestra mezcla sepa a huevo también vamos a preparar lo que son 300 mililitros de leche y entonces ahí como observan vamos a bajarle la velocidad más baja y vamos a irle agregando poco a poco el harina y lo vamos a ir alternando con la leche en dos partes de esta cantidad de mezcla que estamos haciendo nos van a salir 45 cupcakes pero solamente vamos a ocupar 35 nada más que yo a veces hago de más porque como tengo dos peques siempre están con que quieren sus panquecitos de chocolate entonces pues hago un poquito de más pero ahí ustedes le va reduciendo los ingredientes si es que lo quieren en menos cantidad solamente dividen a la mitad sus ingredientes y eso es lo que van a ir preparando y ya después de que hayamos agregado también lo de la harina la vamos a dejar batiendo por dos minutos y ya que esté entonces ahora vamos a comenzar a acomodar los capacillos en sus moldes y con un despachador de helados vamos a ir agregándole la mezcla a cada uno siento que con esto vamos a dejarlos más parejitos en cuestión de que sea la misma cantidad entonces vamos vertiendo nuestra mezcla en cada capacillo y si no lo tienen no se preocupen pueden ocupar una cuchara grande de casita o incluso echar la mezcla en una bolsa y ahí ir vaciando poco a poco y bueno vamos a hornear los a 350 por 20 minutos recuerden que tienen que ir en la parte de arriba para que como observan suba su cupcake salga así esponjadito y bueno vamos a sacar los primeros de hecho los tienen que pinchar cuando estén dentro del horno miren lo hice yo afuera pero no tiene que ser en su horno y si su palillo sale limpio es que ya están y si no déjenlos por mucho cinco minutitos más porque también depende de cada horno como están observando yo solamente tengo tres moldes entonces ahora sí que tuve que estar saque y mete este tres veces para poder sacar la cantidad que necesitaba para este pastel pero si ustedes lo tienen este un molde con mayor capacidad de cupcakes pues lo pueden hacer en una sola horneada pero recuerden eso sí tiene que ir hasta la parte de arriba para que les puedan quedar así y bueno ahí ya saqué la segunda ronda ahora vámonos por la tercera y les comento que de esta mezcla me salieron 45 cupcakes entonces pues vámonos a lo que sigue y ahorita ya observaron lo de cómo hay que ir vaciando nuestra mezcla el tiempo de horneado en mi caso siempre es el mismo yo le pongo 20 minutitos y exactamente salen perfectos los cupcakes ahora vamos a rellenarlos y solamente con un cuchillo vamos a hacerle un orificio en la parte del medio y vamos a colocar el relleno esta ocasión ocupe crema de avellanas y solamente le tape y listo así tenemos que hacer con todos y ya que estén todos rellenados los vamos a acomodar en la base que vayamos a ocupar en forma de panal y vamos a ir poniéndole el chantilly primero tapando todos los orificios que veamos y solamente lo vamos a esparcir todo no le vamos a formar una capa gruesa solamente vamos a tapar todos esos orificios que quedaron vacíos y vamos a ir acomodando el chantilly a que cubra este el pan solamente y ya que esté así como observan parejito entonces ahora vamos a poner nuestra imagen yo esta foto la saqué de google busque la imagen de blanca nieves y la fui a imprimir en doble hoja carta y así fue como me la sacaron lo único que se me pasó es que la imagen yo la tenía que voltear o sea como espejo a que ésta fuera al revés para que pudiera yo delinearla así de frente pero no entonces lo que hice fue que lo delineé por la parte de abajo contra luz y así fue como entonces la puse encima ya de los cupcakes y de forma suave vamos a ir pasándole la mano para que la imagen se vaya formando en los cupcakes y pues esa es la manera como lo hago yo he visto que otros a imprimen las hojas de azúcar y las ponen encima y solamente los van punteando ya con el chantilly pero aquí por donde yo vivo esas obleas salen un poquito caras entonces se me hace más económico así recuerden que yo siempre trato de enseñarles o mostrarles una manera más económica para que también ustedes puedan obtener un poco más de ganancias y también teniendo presente que no en todos los lugares pagan muy bien este tipo de trabajos entonces estas son opciones pero si ustedes tienen la manera de hacerlo de la otra manera pues háganlo también eso es una manera también fácil de hacerlo y pues bueno aquí como observan ya empecé a delinear este delineado lo preparé solamente el chantilly con el colorante negro como les decía primero delineé toda la imagen en mi hoja con este mismo chantilly y ya después que lo haya puesto encima de los cupcakes entonces ahora empiezo ya a delinear de la misma manera todo alrededor de la imagen de negro para que ésta ya solamente esté para empezar a apuntar con los colores que corresponden de cada de cada parte de la imagen y pues como observan vamos a empezar a delinear la carita que es en color carne o color piel y con él la boquilla o duya de estrella chica con esta vamos a ir poniendo punto por punto si es un poco laborioso chicas por eso les digo tienen que aprender a pues a cobrar bien sus trabajos porque si como observan lleva su labor entonces pues vamos a seguirle punteando y lo vamos a hacer así en la carita como en las manos vamos a pasar con el tono blanco para hacerle lo de arriba del vestido y vamos a seguir así entonces punteando toda la imagen con los diferentes colores que lleven si quieren saber cuánto tiempo me tarde en puntear toda la imagen y para esta me tarde hora y cuarto chicas entonces para que vean que si es un poquito de labor también porque hay que preparar los diferentes tonos de colores ahora sí que le tenemos que ir tanteando en cuestión del chantilly porque a veces y bueno a mí me ha llegado a pasar que preparo los tonos con bastante chantilly y luego me sobró un montón entonces ahí también ir le tanteando la cantidad no hacer de más y pues como les decía si es un poquito pues lleva su labor también por el estar cambiando de color y yo nada más tenía una solamente una dulce en todo lo que hacía es que en una de las mangas pues puse la boquilla y ponía los diferentes tonos en diferentes mangas y ya solamente ponía la manga adentro y iba ocupando la boquilla sacaba el tono que estaba yo ocupando enjuagaba tanto la boquilla y metía el otro tono y pues así de esta manera le fui haciendo por eso chicas y porque no chicos valoren su trabajo de verdad que esto es es un arte por eso es que tienen que aprender a dar buenos precios porque no es lo mismo hacer un trabajo como éste a ponerle solamente una oblea alisarlo y listo así se entrega ese es otro precio por eso se le tiene que explicar al cliente porque varian a veces los precios si a lo mejor lo oblea sale un poquito digamos cara pero es mucho más fácil de aplicarla porque solamente se pone y listo y en este no chicas ustedes tienen que ir haciendo su dibujo delinearlo irlo punteando y preparar los diferentes colores entonces por eso valoren su trabajo y sepan lo cobrar bien y bueno para mí ahí fue la parte más complicada que fue el formarle los ojos de la boca estaba si lo grabé pero la verdad me da pena enseñarles estaba yo muerta de la risa porque de la boca a mis hijos que son mis mejores jueces me decían mamá creo que le pusiste labios de mar estaba un poquito este trompudita entonces me decían mamá se parece a ti cuando te pintas entonces ahí estaba yo muerta de la risa pero pues seguí ahora sí que seguí cambiándole porque ya tenía que entregar ese trabajo de verdad que esta clientita que tengo este la he mantenido de años porque porque conoce mi trabajo y también le subí el vídeo de las galletas también que le hice para este este pastel que fue de blanca nieves también le hice aparte un pastel de chocolate que ese también les estaré compartiendo el vídeo desde ceros un pastel de chocolate tres leches con esta misma temática de blanca nieves y pues chicas y se los comparto lo saben que es de corazón para que ustedes vayan aprendiendo o incluso porque no chicas yo también me puedo llegar a equivocar también en comentarios me pueden dejar sugerencias de ustedes a lo mejor y algo también esté yo haciendo mal o a lo mejor ustedes sepan una técnica más fácil también háganme sugerencias soy toda oídos a mí me gusta aprender y también escuchar sugerencias porque de esa manera sé en lo que tengo que mejorar en mi trabajo y bueno hermosas pues ahí ya estamos por terminar ya por último solamente con el mismo delineado color negro vamos a delinear toda nuestra imagen de nuevo para que quede bien definido en la división de cada color le dibujé también ya solamente la nariz y como les decía delinear toda nuestra imagen les hacía mención también en un vídeo anterior que fue el de los cupcakes de vainilla creo que fue con la temática de graduación ahí les decía que los cupcakes eso sí la receta queda riquísima quedan súper esponjosos muy ricos y en cuestión de los rellenos pues ya sea que los rellenen así como les mostré aquí o también hay rellenos horneables que pueden ya hornear con todo el relleno y bueno a mis hermosas pues así fue como quedó nuestro pastel de cupcakes espero les haya gustado este vídeo si fue así déjenme un dedito arriba síganse suscribiendo para seguirle subiendo más vídeos como estos y pues esto ha sido todo chicas les mando muchos saludos y que dios me las bendiga a todas hasta la próxima